¡Hey! ¿Qué onda manada? ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Bienvenidos a su canal Dash Coyote Gaming. Hoy les traigo un nuevo video con el top de unidades free to play que todos los free to play deberían de tener y las cuentas que le quieren ganar a cuentas más ballenas que la suya. Entonces, no solo va a ser para los free to play, sí va mayormente enfocado para cuentas free to play, pero si tú eres un delfín que le quiere ganar a cuentas ballenas muy muy fuerte, pues este video es para ti. Sí, miren, ahí tenemos el ranking donde podemos observar cuáles son las unidades más usadas en Senseia, pero vamos a nosotros a clasificar 10 unidades que son los mejores atacantes del juego para el free to play. También tenemos otros videos que van a seguir a continuación de este, que van a ser los 10 mejores soportes para el free to play y los 10 mejores controles. Bueno, pues arranquemos con este que es el video de los 10 atacantes. Vamos a comenzar con Canon de Géminis, claro que sí, en el puesto número 1. Y bueno, antes de continuar con Canon, no olviden suscribirse al canal, compartir con sus amigos de Legión. Recuerden que también pueden unirse como miembros de la manada al canal. Y sin más ni menos, comenzamos con el video. En primer lugar tenemos a Canon, y no voy a hablar tanto de él. Es una unidad que nos ayuda a hacer mucho daño verdadero. Entonces, vamos a hablar de ese tipo de unidades. Todo lo que sea daño verdadero nos va a convenir mucho en este juego, porque no le tenemos que meter perforación, porque lo podemos armar con cosmos más viejos potenciando puro ataque. Y bueno, en el caso de Canon, que también le sirve el daño cósmico, después hablaremos más a profundidad de eso en otro video. Pero bueno, Canon tiene su lugar especial por estas razones. Pues es una unidad que nos va a ayudar a hacerle daño verdadero. ¿Y qué significa esto? Que mientras más ballenas, ¿a qué voy con todo esto? Es que mientras más ballenas sea nuestro oponente, o mientras mejor cuenta tenga, pues mejores resistencias, mejores defensas va a tener. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos daño verdadero es crucial para poder pasarnos por el arco del triunfo todo eso. Y a eso va a ir dirigido este top. Van a ver que muchas unidades de las que voy a recomendar van por ese lado de hacer daño verdadero, porque es algo que el free-to-play puede tomar y jugarlo como ventaja. Además de que son unidades que no necesitan perforación. ¿Saben por qué el Shura divino de Dante pega tanto? Pues porque tiene muchas inscripciones de daño físico y porque tiene un mixer grado 20. Entonces, lo mismo para las cuentas fuertes, Fakir, no sé, el que quieran, la ballena que quieran de Yamir. Pues justo es por eso, porque tienen inscripciones también muy altas. Entonces, canon es un personaje que no necesita inscripciones. Ahí ya vamos de gane. El canon que te va a servir en este caso es un canon que está más potenciado por el ataque cósmico. Y sí, lo que tengamos de Cosmic Damage pues va a estar bastante bien. Vean, yo lo tengo con 28%. Pero para mí, que lo que quiero es potenciar el daño verdadero para pasarme esas defensas por el arco del triunfo, por no decir otra cosa, es potenciar el ataque cósmico. Entonces, en primer lugar, se lo lleva canon de Géminis. Bueno, una vez explicado eso, me voy a ir un poquito más rápido porque si no este video va a durar una hora. Bueno, vámonos ahora con Thanatos. No necesitamos tanta explicación de por qué esta es de las mejores unidades para el Free to Play. Es porque esta es de las mejores unidades en la cuenta que sea. Seas ballena, seas Free to Play, si descargaste el juego ayer, si tu primo tenía una cuenta y te la regaló. Pues esta es de las mejores unidades. Thanatos va a ser simplemente el mejor atacante por un buen rato. ¿Y por qué? Porque es inmune, porque lo podemos equipar con un montón de daño de ataque físico y también porque lo podemos cosmear con Cosmos, por ejemplo, como Fucsia y aún así va a hacer mucho, mucho daño. Bueno, en el armado de Cosmos, porque también vamos a tocar un poquito esa parte, yo recomiendo a Thanatos así como lo están viendo en pantalla. Si quieren ver algún análisis de alguna unidad en específico, lo pueden dejar en la caja de comentarios y con gusto podemos platicar de esa unidad. Bueno, armados de Thanatos, este es el tradicional para los que son muy valientes, lo pueden jugar con Sierpe con Cuernos. Yo, como estoy tratando de ganar las cuentas más fuertes, que me ganan en Speed, que traen combos marranísimos, pues lo estoy jugando con Fucsia. Pero para Galáctico, cuando quiero llevar una Teche y que puedo banear y todo, lo puedo jugar tranquilamente con Sierpe con Cuernos. De hecho, mucho tiempo lo jugué así en Galáctico. Ok, Thanatos, no le voy a dar más vuelta al tema. Thanatos está rotísimo, se potencia mucho el daño verdadero, lo pueden armar full daño verdadero y potenciar el daño que hace en área. Eso también es muy, muy buena opción. Vámonos ahora con la tercera unidad y esta, vean, están diferentes las posiciones como lo fuimos nombrando en el ranking que mencionamos al principio con respecto a este que es del Free2Play. Tercera unidad, Camus Divino. ¿Y por qué esta unidad? Porque simplemente es el mejor aliado del Free2Play. Tiene una mecánica en donde, si tu cuenta tiene menor bonos de velocidad y tienes a Camus Divino enfrente de otro Camus Divino, ya lo hiciste, ya están las condiciones de la pelea a tu favor, porque vas a tener un Camus que va a estar absorbiendo mucho, mucho daño. Ahora, Camus es muy fácil de counterar, le sacas el alma y adiós. Entonces, la mejor forma para mi gusto o desde mi punto de vista de jugar Camus de Armadura Divina es jugarlo con Dientes de Dragón, porque así le sacan el alma y te quitas de problemas. Va a cambiar el armado si lo juegan para Frost. Yo estoy hablando nada más de reflejo de daño, que para mí es de las mejores funciones o personajes que pueda aprovechar un Free2Play, el tema de reflejar daño. Si lo quieren potenciar, ok, lo pueden jugar con Sirpe con Cuernos. Ahí vamos a potenciar la mayor cantidad de daño y está bastante bien, pero entonces traten de banear a la vaca, traten de banear a Tauro Divino, traten de banear también, por ejemplo, Neiros. Si te lo marcan es muy, muy fácil que ya no reflejemos ese daño. Entonces, bueno, pues ahí tienen esta Tej con Camus Divino. Vamos con la unidad número 4. Cuarta unidad del top, Pieces Divino. Pues una unidad que está rotísima. Todos lo han visto que hace demasiado daño. Y bueno, pues a este sí tiene un montón de armados, dependiendo la Tej y el equipo en el que lo quieran usar. Yo voy a hablar del armado o de la Tej que recomiendo para el Free2Play. Ahorita hay un combo, o bueno, un equipo bastante bueno con Caín y una sinergia bastante buena, en donde el mayor provecho que podemos usar para Afrodita es llevarlo con Quimera. ¿Por qué? Porque Caín lo va a revivir. Es más, hasta le podemos dar doble turno con Hashun. Si se muere, Caín lo revive y pegamos tranquilamente. Entonces, creo que Pieces es de las mejores unidades o de las fuentes de daño que son mejores ahorita en el juego. Además de que, ¿a quién no le ha pasado que se enfrenta contra un Pieces de una cuenta más bajita y te rompe la madre? Porque el daño que tiene es demasiado, demasiado bestia. Bueno, en el central lo pueden equipar con un montón de cosas. Sirpe con cuernos, le pueden poner también si lo usan en este combo con Detol o con algún equipo de mucha velocidad, pues lo pueden usar con Cielo y Tierra. Pero bueno, para mí la Tech de Free to Play es llevarlo con un Caín y llevarlo con Quimera. Si no tienen Caín, pues no importa. También le pueden llevar nada más con Hashun, le dan doble turno y Quimera va a hacer que pegue demasiado. Le va a aumentar el crítico, le va a aumentar el ataque y además de que nos va a dar 18% de puntos de salud, que tampoco vienen nada malo. Entonces vamos a tener una Afrodita que aguanta más, que pega más y que puede reventarse un equipo en diferentes condiciones. Realmente Afrodita sí nos puede hacer que ganemos frente a una cuenta mucho más fuerte que la de nosotros. Bueno, vamos al puesto número 5 y acá ya me meto en las unidades meta y las unidades más nuevas del momento, pues viene el Seed de Capricornio. ¿Y el Seed por qué es tan bueno para el Free to Play? Bueno, pues por lo mismo que empezamos comentando en el ranking por el tema del daño verdadero. El Seed es una unidad que se va a beneficiar del daño verdadero y aquí viene otra parte que no mencioné cuando hablé de Canon, pero hablemos de Free to Play. Vamos a tratar de potenciar todos los recursos que tengamos en nuestra cuenta. Muchos no tenemos Cosmos Premium como ramas, como barrocos, pero lo que sí tenemos son piedras físicas porque estos Cosmos salieron hace un montón de tiempo, entonces por ahí tenemos algunos buenos cristales, tenemos piedras físicas, todo eso le va a servir mucho, mucho al Seed. Recomiendo armarlo full ataque físico. Acá yo he visto algunos que le ponen ramas, que le ponen cosas así. Sí, o sea, en algunos momentos puedes aprovechar un poco la perforación, pero donde se va Valus y realmente es con el daño verdadero, entonces recomiendo más potenciar esa parte del daño verdadero. En el central igual tenemos un montón de opciones, a mí el que más me ha gustado es el tema del árbol de resurrección, pero si queremos hablar de daño, si queremos potenciar el daño y tener el máximo potencial de nuestro Seed en nuestra cuenta, pues es con Quimera también y podemos hacer una sinergia muy parecida a la que mencionamos anteriormente con Afrodita. Estos dos van a estar muy de la mano. Bueno, pues vamos con la unidad número 6, vamos a hablar de Saga Sapuri, una unidad muy buena para todos los niveles de cuenta, solo que para el Pay to Win lo va a usar con mucha velocidad, entonces vamos a tener un armado de mucha velocidad, vean, de hecho justamente yo le llevo aquí todos los triples que tengo en mi cuenta, pues es lo que le estoy poniendo la mayor cantidad de velocidad que le pueda poner a este puerquísimo y vamos a hablar del tema de Free to Play, ok, para cuando nosotros queremos potenciar por ejemplo el daño del Kamo Sapuri, no necesitamos que sea tan tan rápido, es más, necesitamos que sea un Saga Sapuri de aguante, y como hacemos que sea de aguante, bueno, pues le podemos poner Gardenias para que sea alguien que tenga ese extra de vida o le podemos poner también Coronas Doradas, nos va a dar un poco de perforación, nos va a dar velocidad, pero si estamos hablando de aguante y de repartición de daño, recomiendo más Gardenias, en los rojos cualquier cosa que le dé defensas, creo que ahí estamos bien, porque aprovechamos un poquito de defensas y de velocidad, en los amarillos pues lo que más le dé salud, lo que más le dé puntos de vida, los Cosmos amarillos que mejor tengan en su cuenta con algo de velocidad también para repartir daño rápido, y en el central ahí sí va a cambiar la cosa, porque no vamos a querer decelerar si nosotros estamos en desventaja con velocidad, nosotros lo que queremos es aguante, y aquí les voy a lanzar dos propuestas, una es Ladón, que va a hacer que aguante muchísimo, pruébenlo y después me dicen qué tal les funcionó, es una text que me pasó un amigo que se llama Betito, que es free to play y le gana cuentas fuertísimas, me dijo, güey, juegalo con Ladón y va a hacer cuánto aguanta, y sí, se nota mucho la diferencia del 30% de reducción que tenemos en las dos primeras rondas con Ladón, además de que como es una unidad que pega en automático, no importa que no se mueva en la siguiente ronda, después la otra opción que le podemos dar es llevarlo con con elfo sangriento para potenciar más el daño y de paso romper algo de defensas, además de que tenemos un 18% de salud que nos viene bastante bien. Estamos con la séptima unidad del ranking, ahora vamos a hablar del gran Shura divino, una unidad muy querida por todos, les digo, yo le fui agarrando amor a Shura poco a poco, al principio no me gustaba porque decía, bueno, es una unidad que solo pega y pega y pega y pega y no tiene más más chiste, pero bueno, estaba equivocado porque Shura tiene mucho más mecánicas que esa y además de que el robo de velocidad es algo que podemos usar mucho a nuestro favor, el tema de potenciar unidades que nosotros queramos también nos va a servir mucho, sobre todo, miren, como les comentaba, el objetivo de llegar un poquito más lejos que las cuentas que nos sacan ventaja, si nosotros queremos meternos a la carrera de velocidad, vamos a necesitar potenciar esta velocidad de Shura, entonces, bueno, también es una alternativa que nos sirve bastante, este es el armado que yo recomiendo para Shura, muchas ballenas o muchas cuentas que lo quieren jugar con velocidad lo van a llevar con este cosmo de dulces sueños, pero vamos a perder un montón de aguante y de perforación también, entonces, yo lo que más recomiendo es llevarlo con perlas de naga y en todo lo demás pues la speed que puedan con cielo y tierra, si no tienen cielo y tierra y lo van a usar un poquito más protegido y con Hashun, bueno, pues lo pueden llevar entonces también con quimera, con esa madre pega muchísimo o lo pueden llevar con sirpe con cuernos, pero como es una unidad que pega a principio de ronda cuando ya está muy cargada, por eso lo recomiendo con cielo y tierra, no importa si lo llevan un poco más lento, igual va a pegar a principios de ronda y les va a servir ese cielo y tierra, entonces, eso también es algo que viene a favor de Shura, además de que roba ataque, bufeamos velocidad, robamos velocidad de la ballena que tenemos enfrente y es una unidad que es muy versátil, puede llevar varios armados, se protege a sí misma, o sea, es muy muy rota y sobre todo si la llevamos en un equipo donde aguante y lo protegemos bien, ya en una ronda, en una ronda 4 que tengamos vivo al Shura Divino, cuidado, porque se vuelve demasiado peligroso, vamos al puesto número 8 y en el puesto número 8 vamos a meter una unidad que no es tanto de mi agrado, pero que la tengo que mencionar porque está muy rota indiscutiblemente y es el caso de Albafica, Albafica, a pesar de que a mí no me guste porque si es una unidad que solo pega básicos, no deja de estar muy muy roto y no deja de ser una excelente opción para el free to play, ¿por qué? volvemos al tema de armados, no nos tenemos que meter en agregarles perforaciones, no nos tenemos que meter en meterles Cosmos Premium, a este le podemos equipar, en los azules le podemos meter tranquilamente que es como más se ve, ya sea con frutos o ahorita creo que también ya le están poniendo un poquito más de perforación porque podemos detonar, porque podemos hacer el ataque activo y por eso lo pongo también en este top, Albafica es una fuente de debuff muy muy buena, que no se pase por alto eso. vamos a hablar de otra unidad que a mí me gusta mucho, que es Lune de Balrog, Lune de Balrog está en el puesto número 9 de este top y ¿por qué Lune? porque ahorita volvemos al tema de lo que pasó cuando les hablé de Manigoldo, pues Lune de Balrog es una unidad que es inmune y ahorita se está jugando mucho control, entonces tener un Lune armado ahí siempre es buena opción, además de que es una fuente de buff para buffear nuestros atacantes muy muy rota y una fuente de daño también muy buena, entonces bueno, en armado de lunes sí tenemos un montón de armados, no me voy a meter tanto en eso, así es como lo tengo yo, mucha velocidad pero con inframundos, con daño cósmico y también en el central con elfo de viento, pero acá tú le puedes poner un montón de cosas, yo lo jugué mucho tiempo, lo jugué con este cosmo de armadura de pesto porque no quería que me lo reventaran unidades físicas, entonces aguanta bastante, antes de continuar con el puesto número 10, que aparte este top lo hicimos al revés, normalmente es del 10 al top 1, pero lo hicimos al revés porque ya sabemos quiénes son los más rotos, Thanatos y Kanon, vamos al puesto número 10 y para mí la unidad que los free to play deberían de armar y disculpen porque es la única unidad rango SS además de Thanatos del ranking es Oneiros, ¿y por qué Oneiros? pues porque simplemente no importa qué tan ballena sea tu oponente, no importa si tiene un Thanatos con 2000 de perforación y está mamadísimo, si lo silencia Oneiros va a servir para absolutamente nada, entonces Oneiros es una unidad que va a ser muy buen aliado del free to play, es más, lo pueden armar solo para control, solamente para controlar esos daños y poco a poquito irlo armando para que también podamos pegar, vean, este yo sí lo llevo como los machos lo llevo con con elfo, con elfo, lo llevo con cierpe con cuernos porque cuando yo juego en Eiros lo juego en equipos de mucha protección, entonces me da a mí el chance de jugarlo con este cosmo de cierpe con cuernos a diferencia de Thanatos, Thanatos yo lo aviento y como él solito tiene la barra de ira que le va dando supervivencia y además de que tiene muy buena base de robo de vida, no es una unidad que tenga que proteger tanto, entonces me puedo dar el lujo de aventarlo ahí nomás en la alineación, ponerle su fucsia y listo, pero en el caso de Eiros no, en el caso de Eiros sí lo juego un poco más protegido y me da chance de ponerle cierpe con cuernos, entonces es una unidad que a pesar de ser rango SS la recomiendo mucho para el free to play porque nos va a ayudar a conterear un montón de unidades, la unidad más rota del juego, de las ballenas, la favorita que tengan, pues Eiros igual lo puede controlar, entonces por eso es que lo pongo en este, en esta parte del top. Comenzamos con las menciones horroríficas y en primer lugar vamos a mencionar una unidad que hasta la fecha le sigo teniendo mucha fe que se ha visto todavía en Yamirs a pesar del tiempo que lleva y es nada más y nada menos que Papillon, bueno, pues este insecto sigue siendo de las suyas y así es el armado que yo le tengo, algunos lo tienen con felina, pero bueno, yo lo recomiendo con cierpe con cuernos porque Papillon tiene una pasiva en donde pega cuando los otros personajes del contrincante pegan y el felina no se activa si eso ocurre, pero el cierpe con cuernos sí, entonces es por eso que yo lo llevo con cierpe. Ahora, pronto voy a subir un video de cómo jugar a Papillon o del armado nuevo que debería de tener porque algo que tiene es que se muere muy fácil, entonces es una unidad situacional, juéguenlo cuando vean que no esté baneado Hashun porque si no está Hashun se vuelve complicado, no alcanza a salir rápidamente, entonces ahorita ya hay equipos que permiten que no tengamos a Hashun como antes, antes se jugaba Hashun hasta en la sopa, por todos lados veías al Hashun y ahorita ya no, ahorita tenemos unidades que reducen daño como la vaca, como Shonsapuri, bien, protección con Asgard por ejemplo, tenemos también las reducciones de daño con Oiseo, tenemos más cosas que antes no teníamos y antes sí éramos muy dependientes de esa curación de Hashun, entonces eso ha mermado un poco el uso de nuestro Papillon pero no deja de ser una unidad que sigue vigente en un meta donde hay mucho sangrado, donde hay quemadura, donde hay control, siempre que estén esas condiciones presentes, Papillon sigue siendo buena opción. Después, vamos con la siguiente unidad, ahora sí le hacemos un espacio a nuestro Orfeo para que no digan que le hicimos el Feo, Orfeo, el Feo, bueno, pues justo ahí está el Orfeo, así es como lo llevo yo armado, es el armado que recomiendo por excelencia de él, no recomiendo ningún otro, son muy marranos y lo quieren usar con fucsia, pero igual no lo recomiendo y bueno, pues Orfeo está muy muy roto, nos va a permitir llegar a perforaciones demasiado asquerosas, vean, yo ni siquiera lo tengo en el mixer y está en 1231, si lo metí al mixer estaré ya en los 1460 aproximadamente, o sea, está bastante bastante marrano y lo mismo ocurre para todos los tipos de cuentas, es muy fácil que lleguen a niveles altos de perforación con esta unidad, por eso es que lo pongo para el Free to Play y no por otra cosa, sino porque en el octavo sentido vamos a tener que esta unidad recibe algo de perforación, miren, estas unidades que reciben perforación en el octavo sentido, también échenles un ojo, los que tienen cuentas Free to Play o que quieren potenciar su daño contra las ballenas, pues échenle ojo a esas unidades que ya nos están regalando una perforación extra desde el octavo sentido, eso es lo que podemos nosotros sacarle provecho también. Bueno, tercera mención horrorífica del top, Asgard, aunque a muchos no les guste, ya se está viendo más, les dije desde que salió que era unidad que estaba rotísima, que estaba muy muy buena, que la íbamos a ver bastante, pues ya ese momento está llegando porque ya se está viendo mucho Asgard, se están encontrando sinergias nuevas y bueno, pues el armado de Asgard para mí no ha cambiado, tenemos perforación, tenemos escarabajo que nos va a potenciar sus escudos, la vida máxima que tiene, entonces unidad no indispensable, pero sí muy muy buena y recomendable para el Free to Play porque es una unidad S que nos va a dar aguante y ¿por qué Asgard? porque ahí les va. Nosotros tenemos unidades que reducen el daño, es decir, Shion, Zapuri y Tauro Divino, esas unidades absorben daño dándonos más supervivencia al inicio de la batalla, que es lo que muy comúnmente pasa en Galáctico, que las ballenas banean estas unidades, ah, que Odiseo da resistencias, pues también te lo banean, entonces vamos a tener que ir buscando nuevas alternativas para generar ese tanqueo y uno de ellos es Asgard, entonces ojo con esas cuentas Free to Play que dejaron de lado a Asgard o que lo armaron pero no lo están jugando mucho, Asgard es muy muy buen aliado. Después en siguientes videos hablaremos de algunas sinergias. En el puesto número 4 de las menciones horroríficas vamos a mencionar a Hades también que si bien es una unidad rango SS que usa tomos verdes, la puse y me vale porque es una unidad que lleva años en el juego, es el segundo o primer dios del juego creo que es el primer no me acuerdo quién salió primero si Poseidón o Hades pero yo estuve cuando salieron estas unidades y pues ya te lo regalan hasta en los Choco Crispis te sale el Hades entonces ya muchos lo tienen maxeado se las paso si van comenzando no le metan tomos si van comenzando pero ok si llevan más tiempo jugando ya tienen un Hades decente que con las mejoras está muy muy roto tanto como soporte como atacante porque también hace mejor daño que el que hacía antes bueno siguiente mención honorífica se la vamos a dar a Milo EC y lo estoy poniendo porque es una unidad que muchas cuentas armaron el hype que se hizo por esta unidad fue brutal entonces es una unidad que quiero poner en el top porque muchas cuentas he visto ya saben yo en el canal pues hago revisiones de cuenta y normalmente veo que tienen al Milo 5555 o muy cerca de esos niveles entonces es una unidad que el Free to Play le puede sacar bastante provecho porque hace daño a Granel no necesitamos tenerle a veces hasta en el mixer de hecho la mayoría de veces que yo lo juego ni siquiera está en el mixer al menos de que quieran jugar el combo ese marrano de Defteros que hay ahorita de Turbo Milo DC pero no no es el objetivo ahorita estamos hablando de un equipo de Milo normal de aguante de protegerlo para rondas largas Milo es todavía muy muy buena unidad le mando un saludo a mi amigo de Legión Neferti que le encanta jugar Milo y él me ha mostrado la cantidad de veces que ha ganado gracias a esta unidad y es una unidad que yo siempre tengo lista para cuando la quiera jugar bueno pues última unidad del ranking y con esto nos pasamos a despedir vamos a darle la última mención horrífica a Suikyo de Copa porque también fue una unidad que tuvo mucho hype y que desgraciadamente solo la ve en brillo porque rábanos si Suikyo es de las mejores fuentes de daño que existen en el juego próximamente voy a subir equipos con Suikyo que no tengan nada que ver con brillo para que vean el potencial que tiene con nuevas unidades como Asgard con Shiryu con unidades que ponen escudo porque a Suikyo no lo podemos curar pero sí lo podemos proteger con escudos y también lo podemos revivir con otras unidades ahí hay bastante Tej no lo podemos curar pero sí lo podemos revivir entonces bueno pues hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado este top dejen aquí en los comentarios me gustaría escucharlos ver qué unidad faltó en el top qué unidad agregarían qué unidad quitarían también los que no están de acuerdo pues es simplemente mi opinión no estoy diciendo que sea la verdad absoluta siempre recomiendo tener un criterio propio de buscar fuentes de información confiables leer lo que hacen las unidades pero sobre todo testear que ustedes mismos hagan pruebas y hacen Galáctico en Sagrado con diferentes formas que tiene el juego ya sea también podemos hacer test en Sagrado con las unidades aunque no las tengamos armadas así que bueno sin más yo me despido espero que les haya gustado el video y que les sea de mucha utilidad para potenciar sus cuentas y no olviden suscribirse al canal compartir con sus amigos de Legión que eso ayuda y estamos creciendo muchísimo aquí en el canal así que les agradezco mucho y sin más nos vemos hasta la próxima chao chao chau